¿Cuándo dones la fuerza movilizadora del rock con el poder transformador de la innovación? Obtienes InnovaRock, la banda sonora de la innovación en Chile. Soy Leo Meyer y como de costumbre estoy junto a Uri Martenich y Carolina Rossi para inspirar, conectar y visibilizar a los InnovaRockers de todo el mundo. Uri, te tengo una pregunta. Eh, soltero. Aparte, ¿no? Es sin mentira. Soltero y sin hijo me va a decir. Que yo sepa. Ya dale Leo. Oye, ¿cómo explicarías lo que es Open Data o datos públicos? Eh, espero no equivocarme mucho, me corregirá el invitado. Pero es una idea, es una filosofía básicamente que, al igual que el código abierto o el software libre, pretende que muchos datos sean públicos, abiertos, sin derechos de autor, sin copyright, sin nada, para que los ciudadanos, las empresas puedan tomarlos y hacer cosas sobre ellos. Desde una aplicación para complementar el Transantiago hasta algo que evalúe, no sé, la rentabilidad de las acciones de los parlamentarios, qué sé yo. Asumo que voy por ese lado. Voy a sumar que en esa lógica está que siempre sean gratuitos o de fácil acceso. Para saber si estas son patrañas o son realidades, si esto es demasiado básico o es mucho más que eso. Y para conversar también, por cierto, otros temas muy profundos, saludamos al físico chileno, profesor del MIT y cofundador de DataWheel, César Hidalgo. ¿Qué tal, César? Hola, mucho gusto. Hola, César. Bienvenido a nuestro helicóptero. Está con su audio. Profesor Hidalgo, el alumno Martinich, está en lo cierto, se equivocó mucho, pasó al 4. No, está bien porque finalmente Open Data es lo que uno usa para referirse a grupos de personas que hoy en día estamos tratando de realmente averiguar cómo uno podría tomar los datos para poder hacer las cosas mejor y para eso hay un montón de peguitas simples que hay que hacer desde ordenar los datos hasta visualizarlos, hasta integrarlos. Para llegar a construir eso, entonces, es como un movimiento de una pega que le toca a nuestra generación en una sociedad donde los computadores llegaron un poquito tarde para los gobiernos, ¿no es cierto? Y les costó mucho adaptarse, lo mismo para las organizaciones grandes. Y ahora hay que básicamente ayudar a inventar cómo va a ser esta transformación digital. Porque una hueá es que uno hable y otra cosa es inventarla y hacerla funcionar. Entonces, un poco yo me refiero a eso como más como una comunidad de personas que realmente está interesado en tratar de descubrir cómo poder hacer eso. En ese, ¿cómo trabajas en el MIT? Claro, sí. Al final, cuando uno trabaja en 20, 30 ideas más o menos grandes a la vez, tenés que tener varios equipos que te ayudan a ir desempaquetando esas ideas, ir cachando las partes específicas y todo eso. Entonces, mucho del trabajo es realmente el manejar los equipos de investigación y manejar también el equipo de la empresa para que se acumule el conocimiento que necesitáis para terminar la hueá. Si no, ahí queda. César, muchos de tus proyectos, o casi todos, trabajan en buscar esta data para apoyar a los gobiernos, a los ciudadanos, como estás diciendo. En tu charla, te he escuchado decir más de alguna vez que de aquí quizás 100 años más va a haber un algoritmo en vez de un gobierno. En vez de tener un presidente, va a tener un computador. ¿En serio? Explícanos un poco a qué te refieres con esa idea. Un poco la pega que uno está tratando de hacer a macro plazo es esa. Es que hoy en día tenemos un sistema que obviamente no escala porque los gobiernos son administrados por redes orales. Son personas juntándose, teniendo meeting, de media hora, de una hora, un montón de días a la semana están meeting todo el rato y aún así cuesta mucho alcanzar a procesar toda la información y el conocimiento que uno tiene. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer eventualmente es descubrir todos los módulos tecnológicos chiquititos que vamos a necesitar para después montar un gobierno que pueda ser algorítmico. Y eso es parte de la pega y todas estas cosas uno puede pensar que son como peldañitos chiquititos en una escalera muy larga, una escalera montaña, que uno está tratando de hacer. Entonces, un poco esas son las cosas que hacemos y tenemos varias ideas bastante específicas al respecto. César, no sé si, bueno, no sé si todos hemos escuchado el tema del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En un gobierno pasado se dijo incluso que no era necesario y se pretendía poner el CONICID dependiente del Ministerio de Economía, lo que parece una aberración. Pero ya ha estado en la discusión, estuvo en los programas de gobierno, yo me los leí, de todos los candidatos del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero una cosa es, hagamos un Ministerio de Ciencia y Tecnología y lo otro es el cómo. ¿Qué crees tú que es esencial o cómo deberíamos organizarlo para tener un ministerio que realmente haga lo que tiene que hacer? Mira, yo creo que la situación es más pragmática que esa. Pasar un pedazo de papel como lo que es aprobar un ministerio por los filtros burocráticos del gobierno es una cosa tan lenta, tan lenta y CONICID está tan mal, tan mal, que ahora están como en un punto, es como, ok, tírenle un salvavidas, dejen que esta se reestructure un poco y pueden empezar a hacer cosas básicas de una organización como pagar las becas y los sueldos a los postdocs y a los proyectos de investigación. Y una vez que eso ya se pueda establecer, se pueden hacer las cosas mejor. De hecho, en el mostrador el otro día publicaron una carta abierta, un montón de premios nacionales y todos los puntos que hacían eran bien válidos y son cosas que hay que pensar, incluir y ver cómo mejorar. Pero aún así, la situación es realmente mala. Entonces, tenés que hacer algo que es subóptimo en este momento para después poder mejorarlo, porque si no, podés terminar con un cacho más grande. Prendiendo la carreta ante los bueyes. Oye, y a tu juicio, ¿la Academia se está conectando bien con el mundo de la innovación aquí en Chile y quizás si lo quieres escalar? ¿Se está conectando bien porque se critica mucho? ¿La Academia está por allá, lejos? No sé, bueno, en los eventos que estoy yo siempre hay una mezcla de gente de Academia, el sector privado de gobierno. Entonces, obviamente es un sesgo por el tipo de eventos en los que participo, pero en general veo harta conexión. No veo tanto menos que lo que vería en otras partes. ¿Y ven más como tú haciendo cosas o aún escribiendo papers? Hay de todo, hay de todo. Hay cosas bien creativas que están pasando en algunas UVE, por ejemplo, en la UVE ahí con el Sergio Araya y con toda esa gente han estado haciendo cosas, ¿no es cierto? Más como de 3D printing y de cómo se construyen cosas y cosas así. También está el Jorge Pinochet ahí, que es otro cabro que hace buenas cosas en una parte más como creativa, en lo que sería research de arquitectura. Pero también participa nuevamente en cosas medias como innovación. En varias universidades hay harta gente haciendo cosas entretenidas y en estos márgenes. O sea, ya lo que efectivamente está pasando, en Chile por lo menos. Sí, exacto. Sí, lo que le falta es que Chile lo único que conoce un poco es Chile y eso le pasa a todos los países, que son bien inward thinking. Entonces, esa fama local consume tanto del ancho de banda. Pero Chile solamente conoce a Chile. O sea, que conocemos lo que pasa acá nomás. Un país en promedio se conoce mucho más a sí mismo que hacia afuera. Entonces, en ese contexto, Chile tiene su diálogo interno y hay cosas interesantes, pero afuera de esas cuáles no se conocen para nada. Para nada, para nada. Entonces, es alto la prioridad de proyectar más a Chile y ayudar realmente a que las cosas interesantes que están haciendo acá se conozcan afuera. Si los cabros acá, yo, por ejemplo, de Data Chile mismo. ¿Te acordáis de Carlos, Carlos Navarrete? Sí, perfecto. Él viene de Weppel, de un pueblito súper chico y tomaba la micro larga para ir al colegio en Los Ángeles cuando estaba en... Una hora. Claro, en la media. Y es súper capo, ¿cachai? Aprende rápido, ¿cachai? Si se quedó capi, perdón el tiro. Y ya sabemos la cuestión. Y podéis trabajar con él en equipo súper bien. Ese cabro, yo sé que uno lo pone en un lugar como Betis y eso y no es peor que otro cabro que está allá, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, es como una falta de oportunidad, pero la falta de oportunidad es generalizada porque realmente tenemos pocas conexiones a los hub global de generación de conocimiento. Entonces, un poco yo creo que eso es más lo que falta. No es que las cosas no estén haciéndose bien, pero es que no están reconocidas en ese circuito más internacional que es difícil entrar y que necesitamos más puentes. Entonces, lo que queremos saber ahora es qué viene. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Ya se presentó? ¿Recibiste opiniones? ¿Está funcionando? ¿La gente puede entrar a datachile.io? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Entonces, ¿qué viene para Datachile o qué viene para mí el próximo mes? Como usted quiera. Porque van a estar muy ligados. Claro, sí. Entonces, por ejemplo, ahora yo me voy el miércoles de vuelta y ahora tenemos que sacar a Dive, tenemos que sacar a Opus, que son dos proyectos más. Dive es esta herramienta que integra y visualiza datos arbitrarios, que es la tesis de Kevin, y esa la tenemos que sacar en el próximo mes. Después, Opus es una herramienta que visualiza datos de Google Scholar, pero la idea es integrar eventualmente datos de Google Scholar, de GitHub, de YouTube, de todo eso, y que tú tengas como tu perfil online de toda tu producción cultural integrada en un sitio. Y esos proyectos los tenemos que sacar ahora más o menos como en febrero. Pero son del lab, entonces no están a como una escala de desarrollo de fineza de software, pero son más creativos. Y dentro de la mirada a Datachile, ¿qué recomiendas para maximizar su uso? Que no nos farremos. No, no, es seguirlo desarrollando, ¿cachai? Porque al final es un proyecto que tú tienes que seguir construyendo sobre él. La pega de haber integrado todos estos datos ya es grande, ¿cachai? Pero son 15 bases, ¿cachai? Y tenés que llegar a muchas más, porque el tenerlas integradas es lo que es valioso. El tenerlas todas sueltas no vale, ¿cachai? Pero una vez que ya el tener integradas, va a poder empezar a montar otras tecnologías arriba de eso. Ya vaya a poder empezar a facilitar el desarrollo de la inteligencia artificial, porque la gente va a poder usar la base para entrenar sus modelos, ¿cachai? Vaya a poder hacer varias cosas entretenidas, vaya a empezar a medir brechas sociales sin tener que hacer encuestas, vaya a poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, hay hartas cosas que eventualmente vaya a poder construir, y lo que vas a tener es la oportunidad de como país estar un poquito a la vanguardia de una tecnología, que Chile nunca le toca eso. El sistema llega un poquito más tarde. Exacto, y todos los paises ahora están en el montón en esta hueá de Open Data. En algunas entrevistas que te han hecho en varios medios de comunicación siempre te dicen, ay, ya, y tenemos que sentirnos orgullosos como chilenos por esta herramienta, ¿a qué le estamos copiando? En cambio, Data Chile un poco no es que le copie a alguien, sino que tal como estás comentando es algo hipórico. Claro, la idea, claro, sí. ¿Qué podemos hacer nosotros para que en verdad sea algo masivo? O sea, empezar a usarla, para que en verdad nos metamos, en vez de meternos a Niner, quizá nos podemos meter a Data Chile. No, bueno, mira, nosotros también entendemos que estamos en un ecosistema donde hay muchas personas que están proveyendo datos públicos con sus plataformas y todo eso, entonces no es como que métanse a Data Chile y no se metan a Niner. No, métanse a Niner y métanse a Data Chile también, y vamos a tratar de ir integrando data y ir juntando todas estas cosas. Pero una manera de promocionarla es más o menos seguir atento y participar de la comunidad, ver ya los datos y usarlos eventualmente en las notas periodísticas, porque yo creo que muchas veces te vas a empezar a pensar ahora que cuando estás escribiendo sobre un lugar o sobre un tema o eso, puede haber uno o dos datos que quizá están ahí. Y después, si se te ocurre otro más que podría estar ahí, nos avisa ahí. Y de ahí vamos, y así uno lo va a hacer crecer, estoy bien. Oye, yo tengo, me enteré por ahí que viniste personalmente a Chile a hacer el kick-off de Data Chile en Santiago y te acompañó una chica que se llama algo así como Caro, Caro Rosi, en Concepción, y el Leo además que siempre están todas tú. Oye, tenés sapo informante en todas las. Sí, pues sí, lo postean todo en redes sociales, no tienen vida privada. Y después el Leo también te acompañó en Iquique. Cuando viajes al extranjero, yo feliz te acompaño. ¿Qué sensación te dejan las primeras reacciones de los usuarios, de los participantes, de los patrocinadores, de los chaqueteros, que sabemos que es una parte importante de nuestro ambiente y en general de todo el ecosistema? La verdad. La gente ha sido en verdad súper receptiva y positiva. Ha habido casi nada de chaqueteo. Hay de repente una gente que dice cosas por ahí por Twitter, pero en verdad ha sido poca la gente que se ha comportado de manera negativa y lo han apoyado, les ha gustado, han puesto cosas distintas. ¿Había un aporte en general del ecosistema? Sí, yo creo que hubo un montón de gente que se dio cuenta que se podía hacer algo. Data Chile en la primera semana recibió más de 50.000 visitas y para un diario de acá eso no sería tan malo para un artículo. Un artículo sería re bueno. Entonces, en ese contexto yo creo que hay gente que se dio cuenta que se puede hacer algo y que se puede seguir trabajando. Y eso es lo más importante, el impacto, porque son todos peldaños. César, ¿y en esta última semana ustedes tienen qué es lo que los chilenos más han buscado en Data Chile? Sí, Manuel lo tendría, claro. ¿Y no alguna novedad? No, no, no sé, yo he estado en meetings y en eventos todo el rato, ¿cachai? Claro, Manuel se fue de vacaciones después de esto, por una semana, ¿cachai? Yo escuché por ahí, escuché entre pasillos que una de las cosas que más se ha buscado es el sueldo de los diputados en Chile. Eso es lo que comentaba Manuel, sí, claro. Pero uno podría generar una tablita, ¿cachai? Claro. Esa es la idea, se puede utilizar de esa forma. ¿Estás totalmente contento con el resultado que se ha visto? ¿Estás satisfecho? Porque normalmente uno parte con una idea y otra cosa es lo que... Sí, estoy satisfecho con lo que logramos, pero también yo me siento realmente como entrenador de equipo de fútbol, entonces realmente el siguiente partido tiene que ser el próximo mes y hay que seguir sumándole cosas y mejorando. Está muy lejos de la visión original, ¿ya? Pero creo que es un peldaño que quedó bien hecho y sobre el que vamos a construir el siguiente. Dejaste súper claro que hay un potencial de César Hidalgos, chilenos, bastantes en regiones, en todos lados, que pueden estar a una hora de lugar para moverse, llegar como un poco la historia de esfuerzo que se logra en esos objetivos. Y también dijiste que faltan oportunidades. ¿Tienes alguna idea de cómo acortar un poquito esas flechas? ¿Cómo te... porque no te podemos clonar? Y creo que le haces un bien al mundo y esto no son flores gratuitas, por todo lo que hemos conversado. Estás trabajando, liderando desde Chile, conversando tranquilamente aquí en un programa de radio en vez de estar allá, vengan acá si quieren hablar conmigo. Ojalá existieran más como lo hacemos. No, pero en verdad eso es un poder que tenemos todos porque al final las cosas a las personas se le dan bien siempre y cuando la gente que está como alrededor de ellos sea simpático y comparta y ayude y todos colaboremos. Y en ese contexto siempre a todos nos va un poquito mejor cuando las personas al lado de nosotros, cachai, nuestros amigos, pero también la gente en la calle, no son assholes unos a los otros. Entonces eso yo creo que es una cosa que es bastante fundamental porque hay mucho enojo innecesario, hay mucho de esconder cuando uno se equivoca o tonteras, cachai, o seguridad innecesaria que ocurre que yo creo que limita harto el desarrollo de las personas y la sociedad. Y eso es algo que yo creo que todos podemos hacer. Uno siempre podría pensar como cosas como en más grande y eso, pero lo que pueden ser todas las personas asegurarse de hacer eso. ¿Tres proyectos que te hayan llamado la atención que se están moviendo en el mundo por chilenos? Dos o tres proyectos que tú digas, pongan ojo que esto es lo que... Sí, mira, ya, uno es el del Tomás Egaña, que yo creo que ustedes lo conocen, que es el tipo que hace esta piel hul, que se pone verde y que básicamente la idea es que cuando tú te quemas o tienes una herida no hay sangre que fluye bien por ese lugar, entonces no hay oxigenación, entonces caga el tejido. Y con esto ponen una piel que es capaz de generar la oxigenación porque tiene la clorofila y ayuda a mejorar la curación de esta aérea. Eso me parece que es un súper buen proyecto, que realmente es a nivel global. Área Salud. Después lo que están haciendo el Pablo Valenzuela con el Cristian Hernández, con esta empresa que tiene este medicamento para el cáncer, que es súper bueno, yo conozco a otra gente que está en Biotech, mi señora trabaja en Biotech y todo en Boston, es pura esa hueá, y ellos están en una startup grande de Biotech que tiene un súper buen producto, un súper buen prospecto, para un tratamiento importante. Entonces eso también encuentro que es un muy buen proyecto y logro. Saludos a Cristian que estuvo acá también en el programa. Sí, claro, ellos también. A ver, me dijiste tres. ¿Te puse en aprieto todos o está bien? Me refiero a si los tenía ahí presentes. No, claro, sí, yo creo que puedo sacar varios más, pero hay que ir acordándose. Tenís que avisar con tiempo, Leo. Sí, te voy a avisar. Llegué con tres proyectos de... No, bien, queremos darte las gracias César por haber estado acá. No sé si se queda algo en el tintero de lo que tú venías también a conversar con nosotros, entendiendo que este es un programa de innovación y rock. ¿Cuánto tiempo nos queda? Dale. ¿Dale? Sí, sí, alargamos, pedimos permiso. Todos los días nos contamos contigo acá en el estudio. Oh, ok. Un comentario que yo tenía que hacer. Sí, por cierto. Claro, que la Carolina me dijo, ok, cuando estaba en el aeropuerto viniendo de vuelta a Santiago en Concepción, que una canción, yo dije, yo siempre quería poner una canción en la radio de futuro. Yo escuchaba la radio de futuro, a Pirincho, cuando iba a la universidad yo era esto, rockero, era la radio esta. Pelo largo, o sea, la cintura. A finales de los 90, a principios de la década pasada. Y bueno, yo le pido unas canciones porque yo, claro, era rockero, pero después aprendí otras cosas, porque no te puedes quedar pegado en lo mismo. Ustedes tienen como un mixtape, y no me pudieron poner ni una canción. No pudimos, ni una canción. Pero ¿sabes qué? Me quedé con las ganas. Yo lucho, lucho por lo mismo, no puedo decir, lucho por lo mismo todos los programas. Pero mira, vamos a transar, porque a partir de la última pregunta, a ver si podemos hacer que una de las canciones que tú pediste suene. Y en ese sentido, quiero saber qué va a pasar en marzo. Hay una actividad puntual que ustedes van a realizar en marzo asociado a cada Tachile, que tiene que ver con un Open Day o algo así. Mira, no sé, me han invitado un montón de cosas. La que yo creo que quizás puede ser más crítica para la continuidad del proyecto, que me invitaron a ver un evento que sería parte de la inauguración del nuevo gobierno, donde van a haber charlas y la cuestión así, y querían que yo fuera uno de los conferencistas principales. Entonces yo creo que si voy a ese proyecto, voy a poder conectar bien con el nuevo gobierno para poder ayudar a institucionalizar el recurso y seguir desarrollándolo. Ya, pues éxito y nos vamos a ver en marzo entonces. Ok. Ya.